Ya me gustaría a mí poder decirle a alguien que tengo el 100% asegurado de lo que estoy fabricando, de que nunca va a haber una piel, que no va a aparecer algo. Eso sería engañarlo. Yo, desde luego, a mi cliente nunca se lo voy a decir. Trabajamos muy seriamente y todo lo que podemos para minimizar el riesgo en todo lo posible. Pero el riesgo cero no existe. Nosotros, por ejemplo, en Sesotec, nosotros invertimos un 10% de nuestra facturación anual en I+.D. Estamos siempre intentando mejorar la detección de los detectores de metales y también de los radios X. Somos los únicos que hemos incluido inteligente artificial en la detección de metales. Es un ámbito en el que, obviamente, se puede mejorar. El riesgo cero no se va a llegar, eso es imposible. Pero todo lo que se pueda bajar ese riesgo, pues es beneficioso para todo el mundo. A nadie le gusta encontrarse ningún objeto extraño en su comida. Hay que exigir a las empresas, oye, a retar un poco las tuercas. Oye, vamos a ver qué pasa aquí. Que tú decías, ahora los plásticos están muy de moda. ¿Es porque ahora se detectan más y mejor o porque hay algún cambio a lo mejor en la forma de producir los alimentos? Que ha llevado más a su presencia. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del comer. Hoy estamos aquí en un episodio especial, tipo tertulia, que llevaba mucho tiempo con ganas de hacer. Y que, gracias a Sesotec, vamos a llevar a cabo. Espero que en los próximos meses, años, quién sabe, lustros, ¿no, Nacho? Décadas. Y podamos seguir así hasta el infinito durante mucho tiempo. Este tipo de formato tertulia con dos personas, ¿no? Con dos invitados. Que, como os digo, tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Y para ello, para comenzar, tenemos a nuestra primera invitada, Noemí Muñoz. Que es directora de operaciones de Muñoz y Pujante. Una empresa que muchos ya conoceréis por ese vídeo de Pimentón que hicimos hace poquito, ¿verdad? Bueno, un tiempo ya, algunos meses, ¿no? Algunos meses, sí. Incluso un año y pico hará. Que os gustó mucho, enseñando ese proceso de elaboración del Pimentón. Y, pues, no se me ocurre mejor invitada para inaugurar esta sección. ¿Qué tal estás? Pues, muy bien. Nada, daros las gracias por la invitación y encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar hoy mucho sobre APPCC, seguridad alimentaria, también detectores de metales. Y muchas cuestiones anexas, ¿no? Este sector del agroalimentario que, pues, bueno, los que estamos aquí en la mesa, algunos controlamos un poquito algunas cuestiones. Yo soy el que me lo sabe de aquí. Vosotros venís para ilustrarnos y desde vuestra área de experiencia comentar un poquito, ¿no? Cuestiones más concretas que a veces se quedan como un poquito en una línea muy técnica, ¿no? Y a mí me gusta, como bien sabéis, acercarlo. Así que vamos a ir profundizando sobre ello. También vamos a profundizar con una persona que ya es, pues, un amigo, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo preparando esto, Nacho. Nacho Elosua, que es Product Manager de SESOTEC. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos por venir, en especial a Noemi. Y muchas ganas de este formato también nuevo para mí. Nada, yo creo que va a ser un formato muy chulo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar un poquito. Voy a poner un poquito a prueba para que hagamos alguna definición para entrar en materia. Porque hoy vamos a hablar sobre APPCC, que son unas siglas que mucha gente conoce, pero que quizás algunos se preguntarán esto. ¿Qué significa, no, Noemi? Por ejemplo, cuéntanos qué es el APPCC. A ver, yo siempre digo que es una guía, una guía de ayuda para toda la empresa, porque muchas veces la gente… Eso es de lo de calidad. Yo pienso que eso es un error, ese planteamiento. Toda la empresa, sobre todo los que estamos en áreas productivas, debe ser nuestra guía, con la que determinamos cuáles son los riesgos con los que se nos puede presentar la fabricación diaria. Yo siempre digo que la potencia sin control no tiene sentido. Y poder fabricar, pero tener controlado qué es lo que estás fabricando y saber dónde pueden estar tus puntos, que tienes que hacer un especial seguimiento, es vital. Y yo creo que es precisamente lo que te permite y te ayuda a poder, como yo digo, que esa potencia grande que tienes de producción sea de una manera y de una forma segura. Ahora te preguntaré, porque claro, vosotros somos muy cipujante, pimentón, especias, tenéis como unas líneas muy claras. Y lo bonito y a la vez complicado de la APPCC es que una APPCC de una empresa como la vuestra no se parece nada a una de lácteos, de carne, o sea, lo guay del sector agroalimentario es que es muy cambiante, muy variado, y por eso hay como esas diferencias. Para ti, Nacho, ¿qué es esto de la APPCC? Porque son unas siglas que significan análisis de peligros y punto de control críticos. ¿Cómo vosotros lo trabajáis en Sesotec? Bueno, yo creo que el nombre describe bastante bien lo que es. Como ha dicho Noemí, es una guía, es un procedimiento en el cual tienes que ir analizando todos esos peligros que puedas tener, viendo en qué puede repercutir y poniendo soluciones y vías para que ese peligro no se llegue a suceder, sobre todo en los procesos productivos de la industria alimentaria. Entonces, tipos hay muchos. Es curioso, pero el gran impulsor de la APPCC, hay poca gente que lo sabe, pero fue la NASA. Antes de los años 50, antes de los años 60, solo se consideraba como punto de control para la alimentación el de toda la vida, el punto crítico de control que suele ser el del final de producto. Y fue la NASA la que, cuando empezó a valorar la viabilidad de enviar seres humanos al espacio, pensó que para ellos no era suficiente este único punto de control en el proceso de elaboración de los alimentos que iban a mandar al espacio. Y es a raíz de ahí donde se empezaron a crear estas guías y estos procedimientos para analizar potenciales peligros que pudieran suceder antes del proceso final de la elaboración de los alimentos. Siempre como el dato curioso, el tema de la NASA de ese origen, que la gente es como que es una forma de romper el hielo, de acercarlo mucho. Porque, claro, Noemí, tú que estás mucho cipujante, es una empresa con muchos años, mucha tradición, empresa familiar de largo recorrido. Tú has llegado a ver el punto, a lo mejor tu padre, vuestros padres, previo de que antes no había APPCC o cómo se han ido implementando estas mejoras. Tú sí que has visto cómo con el tiempo, ¿verdad?, esa seguridad alimentaria ha ido mejorando. Pues, afortunadamente, sí. Afortunadamente, el tiempo te va llevando, te va demostrando que, efectivamente, hoy ya no se trata solo de poner alimentos en la calle, sino de ponerlos dando garantías, que eso es vital y absolutamente fundamental. Y que, además, te das cuenta de que, efectivamente, no se trata de que controles al final, sino de que absolutamente todo tu proceso sea controlado. Porque, además, eso te permite ir dándote cuenta de qué aspectos son más probables que te puedan ocurrirte y puedas ir actuando siempre sobre ellos. Siempre se trata de ser proactivo y ir un paso por delante y no de esperar a tener que reaccionar. Yo creo que eso es uno de los grandes avances de los últimos 20 años en el sistema de la alimentación aquí en España. Y es que nos invitan a que las empresas seamos proactivas, que vayamos un paso por delante, que anticipemos los riesgos, que los controlemos para no esperar a ser reactivos cuando ya el problema sea. Claro, porque el APPCC y, en general, todos los sistemas de seguridad alimentaria cumplen con la premisa del autocontrol. Es decir, parten de la base de que es la propia industria quien tiene que asegurarse, no antes de que te venga una inspección o que te vayan a echarte un poco el puro o a que tengas cualquier problema, tienes que ser tú el que asuma esa responsabilidad y tomar esas medidas preventivas de autocontrol. Y aquí es donde entra el APPCC. Y dentro del APPCC, yo como os digo, de APPCC sé la teoría, de poquito en la universidad, tú también lo sabes que eres tecnóloga de alimentos. Bueno, al menos cuando yo estudié nos lo explicaban muchísimo y luego sí que veíamos aplicaciones en empresas concretas. Hay como muchas definiciones, una de ellas son los famosos puntos de control crítico. Nacho, por ejemplo, ¿te atreverías a lanzar una definición de qué son estos puntos de control crítico? Pues el punto de control crítico es el punto de control sin el cual un alimento no debería salir al mercado. Es decir, si un alimento no es capaz de pasar unos requisitos mínimos establecidos en función del producto, en función del empaquetado y demás, pues ese producto no es seguro para su comercialización en el mercado. Yo así lo definiría. Pero como decía Noemí, es súper importante también llevar todo eso a nivel general, no solo focalizarse en el punto de control crítico, sino establecer diferentes puntos de control a lo largo de todo el proceso. Y luego también una cosa muy importante que yo sé que vosotros si lo hacéis es involucrar a toda la organización en estos análisis y en prevenir. Al final lo de prevenir siempre es mejor que curar. En la industria alimentaria creo que es más si cabe. Es esta cultura de la seguridad alimentaria, que ahora está ese término como muy acuñado, muy en auge, que lo que dicen eso implica a todas las personas, porque desde el operario hasta mandos intermedios y, por supuesto, altos cargos, pero quizá el operario de línea, de planta, suele ser el primer eslabón, donde si hay un fallo, pues todo el tema de los anillos, de los guantes que se pueden llegar a romper y estas cosas, según el tipo de producto, puede llegar a causar un problema y un peligro físico, que hay diferentes tipos, físicos, químicos y biológicos. Y en ese caso, en el mismo, un punto de control crítico, también añadiendo un poquito lo que decía Nacho, esa definición, es algo que no tienes a priori nada después que te vaya a asegurar la inocuidad. Es decir, si falla, ya hemos cometido un error. Un último punto, ahí la frontera. Ese mínimo no puede cruzarse, no debe cruzarse. Casualmente, si ya te estabas comentando el tema de la importancia de que todo el mundo esté involucrado, esta semana, precisamente, nosotros estamos en un proceso de abstralización, todos los años hacemos un recordatorio a todo el personal, sobre AMPIPCC, o sea, hay una formación específica donde, sobre todo, estamos muy interesados en que todos los operarios de producción vengan, o sea, se hace a una hora en la que todo el mundo, la gente de turnos de mañana y de tarde pueda estar y recordar y se le vuelva a decir, porque es una cosa que se hace muchísimo y se trabaja, pero creemos que es muy importante que todos los años se actualice y que, además, ellos vean que, efectivamente, siempre la empresa todos los años me invita a, vamos a hacer una jornada, que es obviamente un horario laboral, para recordarte qué puntos, qué aspectos hay que controlar, son importantes, porque calidad extra y encima es importantísimo, pero producción también, o sea, el operario es el primero que tiene que ser consciente de que de él tiene que depender la seguridad de lo que está fabricando. Y para nosotros, por ejemplo, es un aspecto muy importante. Es muy importante, tanto que, bueno, estamos aquí en Sesotec también hablando de este tema, porque los detectores de metales, yo, eso sí que lo tengo claro, siempre decían en la carrera, oye, eso es un punto de control crítico, porque, aunque hay también, digamos, en diferentes procesos de línea, hay diferentes equipos, que eso también con ellos lo iremos profundizando en otros episodios, normalmente el que yo tengo más fichado no es el de final de línea, el que está antes del empaquetado, ¿no? Entonces, digamos que si se cuela una piececita, se rompe un poquito en una maquinaria, un tornillo, eso puede llegar al consumidor, imagínate, la que se puede liar, no dicho coloquialmente, en ese caso, los detectores de metales suelen ser un punto de control crítico, ¿no? Por eso es muy importante que funcionen bien y que sean de calidad. Sí, los detectores de metales suelen ser el punto de control crítico por excelencia, el más habitual, el que tiene casi todo el mundo, y suele ser el elemento que funciona como elemento de control crítico. Puede ser antes del empaquetado, pero también puede ser después del empaquetado. Sin embargo, también, como decíamos, es tremendamente valioso y tremendamente útil tener diferentes puntos de control a lo largo de todo el proceso. Pongamos, por ejemplo, la elaboración de una pizza, ¿vale? Cuando lo hacemos nosotros en nuestra casa, sabemos los pasos, ¿no? Tenemos la masa, le ponemos el tomate, el queso, jamón o lo que queramos... Tiene muchos ingredientes, ¿vale? Pues en una fábrica industrial, pues tiene lo mismo. O sea, nosotros tenemos que elaborar la masa, la masa está manipulada por maquinaria, por operarios, luego se le añade un tomate, ese tomate puede estar también contaminado, se le puede poner un punto de control, luego le ponemos un queso, a ese queso también se le puede establecer un punto de control. El bacon, bueno, bacon, jamón, cualquier tipo de topping suele tener un proceso de corte, por lo tanto, ha estado en contacto con una máquina que puede tener algún fallo y desprendes algún metal, también se le puede poner un elemento de control. Por lo tanto, a pesar de que los arcos de metales son los más estándar, los más conocidos, existe toda una gran variedad de detectores de metales disponibles en el mercado que pueden ser definidos como puntos de control intermedios para cualquier proceso productivo. En función del tipo de proceso, en función del tipo de producto, pues son de una u otra manera. Tanto detectores de metales como sistemas de imanes, también para productos férricos. Y luego ya también tenemos los rayos X, que es otro mundo, otra tecnología que está muy en auge, muy fuerte, pero hablamos de eso, si no, más tarde. Sí, los rayos X, a mí cuando me comentaste que es una tecnología tan... Claro, en la actualidad, yo me quedaba un poquito ahí impactado porque cuando yo estudiaba no estaba quizá tan desarrollado, no era tan habitual y siempre se hablaba mucho de detectores de metales, pero sin duda la industria avanza a ritmos a pasos gigantados y hay muchos de estos procesos que de un día para otro están ahí y que la industria realmente los necesita. Aprovechando que está aquí, Noemi, quizá podemos hablar dentro de todos esos tipos de detectores de metales, ¿cuáles serían? O si Noemi nos quiere contar ahí un poquito dentro de las posibilidades que se puedan, los que vosotros usáis. Voy a, para refrendar un poco y apoyar lo que ha dicho Nacho, nosotros, por ejemplo, en nuestra línea de Timentón, tenemos una serie de conjuntos de imanes que a la entrada, o sea, eso está pensando y vinculando para, sobre todo, poder controlar cualquier aporte de la materia prima, al final nunca olvidemos, por ejemplo, nosotros, todo viene de origen vegetal, sufren los procesos de limpiado, pero siempre puede quedar algún resto que viene del campo y entonces ahí, en esa primera zona, ya hay unos imanes que están limpiando y están haciendo ese proceso de la materia prima. A mitad del proceso, luego tiene también, pues tener lo que son en continuo, el control de metales en continuo, para que durante el proceso algo que se haya escapado o bien, claro, muchas veces, ¿por qué la industria alimentaria tiene todo el tema de los detectores de metales tan importante? Porque trabajamos con maquinaria y al final tu propia máquina puede ser un elemento que incluya o que meta ese riesgo en el sistema, entonces tú tienes que controlarlo. Y luego está, al final del día, nosotros, por ejemplo, lo hacemos ya después del control, con el producto totalmente terminado. Sí, señor. ¿Vale? ¿Por qué? Por igual, porque en el último proceso, en el último momento, pues oye, puede haber un desprendimiento de cualquier cosa. Entonces, que en el momento tú te aseguren que cada uno de esos envases independientes e individuales que tú vas a poner en el mercado están libres y están dentro de los parámetros que tú quieres poner. Entonces, bueno, pues eso, en nuestro caso, funciona así y un poco de fin de la unidad está muy bien. Sí, creo que es muy interesante poder abordar en este tipo de tertulias, al menos yo como me lo imaginaba, La parte teórica, la parte que más o menos se sabe oficialmente y que incluso empresas líderes del sector pueden aportar y luego un ejemplo concreto, ¿no? Que tú al final lo ves todos los días en vuestra fábrica y que nosotros también hemos visto ahí en YouTube, ¿no? Que se puede comprobar, de hecho, este sistema que tú comentas, quizá porque no es tan visual, pero siempre el que se coloca a final de línea es esto de arco, ¿no? El que tú comentabas suele ser, ¿verdad? El típico que pasará en este caso. Claro, porque el proceso que nosotros mostramos fue pimentón, tal cual, ¿no? Pues tenía muchos productos diferentes y era el pimentón clásico, por así decirlo, el habitual. Las otras líneas de envasado igual, porque además, claro, cada formato, sobre todo cuando tú haces el control en el producto final, el formato te obliga o te recomienda que cada detector va mejor para un tipo de formato, según el tamaño, la matriz. Entonces, por ejemplo, cada línea de envasado tenemos un, digamos, el detector de metales que mejor sale en Cuba a poder actuar sobre mi formato, mis cantidades, mis matrices y, bueno, para tener un poco la tranquilidad de decir, yo no consigo, por ejemplo, un detector de metal genérico para toda una fábrica si trabajas con formatos diferentes. O sea, lo que tú vas a necesitar para un formato de un producto que lleva 50 gramos a un saco de 25 gramos, pues obviamente los requerimientos son diferentes, son distintos y debes de adecuarlo para si realmente lo que quieres es tener la tranquilidad de que tú estás dando una garantía seria y el producto final lo puede consumir la persona con total tranquilidad. Claro, y comentabas eso muy importante, la parte del mantenimiento de los equipos, esto entra en el apartado que conocemos de prerequisitos de la PPCC que creo que no lo hemos mencionado, es ese grupo de medidas de control que se suele hacer mantenimiento de proveedores, gestión de aguas y una vez es vigilar que tu maquinaria esté en buen estado porque si lo descuidas puede aparecer un peligro físico en este caso pues imaginaos un tornillo o cualquier partícula metálica pues hablamos de riesgos graves para la salud incluso en atragantamientos en el caso de niños y bueno, si llega un tornillo cualquier persona lo puede pasar realmente mal ¿no Nacho? o sea, eso es algo bastante delicado. No sé si vosotros en Sesotec imagino que tenéis como y ya lo profundizaremos a lo largo de las diferentes charlas muchos tipos de clientes variados un gran volumen de equipos en el mercado ¿cuál es? no sé si tenéis muy acotado el peligro físico o el tipo de motivo por el cual normalmente las empresas recurren a vosotros o se detecta el fallo es un tornillo de una maquinaria concreta es un problema en la materia prima de origen ¿cuál suele ser el mayor problema en estos casos? Cuando un cliente de repente ha encontrado un tornillo dice tengo me falta un tornillo en algún sitio de mi proceso probablemente entonces de verdad tiene un problema normalmente como decía Noemi aunque nosotros veamos los alimentos en el supermercado ha encontrado en el lineal de una manera muy habitual porque es a lo que estamos acostumbrados ha recibido un proceso muy elaborado de diferentes fases diferentes tipos de procedimiento que se le ha sometido a ese alimento y entonces ha estado en contacto con muchas máquinas diferentes máquinas que tienen en general muchos metales cuchillas yo que sé moliendas de todo tipo y también zonas con plásticos cintas transportadoras que también aparte de que la cinta sea de plástico todo el resto es metálico y el metal más presente en la industria alimentaria suele ser el inoxidable ¿vale? es también el metal quizás un poco más difícil de detectar con los detectores de metales siempre con los detectores de metales tenemos tres tipos de sensibilidades un es para metales férricos otra no férricos y luego siempre está el inoxidable y el inoxidable siempre es el que te marca la pauta de cuando recetar un detector de metales u otro a un cliente siempre es el que marca el límite de lo que el cliente está de lo que el cliente necesita ¿vale? también es verdad que muchas veces estos metales cuando ya llegan al punto crítico de control al CCP último tienen cierto tamaño ¿vale? pero es muy probable que este metal haya sido mucho más grande aguas arriba ¿vale? que se haya ido desintegrando o perdido por el camino eso es entonces cuanto más grande es siempre es más fácil de detectar ¿vale? pongamos el ejemplo del tornillo que tú comentabas si a ti se te cae un tornillo volvemos a la pizza si a ti se te cae un tornillo al principio de la elaboración de la masa vas haciendo masa vas haciendo masa la vas machacando vas cortando y a lo mejor ese tornillo lo has cortado luego en cinco trozos y entonces lo que antes era muy fácil detectar porque un tornillo es grande es fácil detectar en principio pues cada vez se te hace más difícil más difícil más difícil por lo cual establecer puntos de control previos iniciales en diferentes partes del proceso te va a ayudar a tener un grado de precisión mucho más fino en toda tu línea y habíamos mencionado antes plásticos detectores de metales pues su propio no lo indica para los metales pero ahí los rayos X que es un mundo que todavía desconozco más vamos a hacer una pequeña aproximación Nacho de qué diferencia habría o para qué sirve mejor dicho cada uno de estos equipos detectores de metales ya lo has contado en este caso entonces ¿para qué necesitaríamos rayos X? son dos tecnologías totalmente diferentes el detector de metales es un equipo que lo que está haciendo es crear un campo electromagnético en su interior en el interior de la bobina si pensamos en los arcos pues es ese elemento cuadrado pero si pensamos en otro arco de metal pues solo es una bobina circular entonces creamos un campo electromagnético y ante la presencia de un metal este campo electromagnético recibe una interferencia y entonces dice eh aquí ha pasado un metal vale la tecnología de los rayos X no tiene nada que ver la tecnología de los rayos X es yo siempre lo digo es muy similar a cuando vamos nosotros al hospital y no tenemos que hacer una radiografía de los pulmones por poner un ejemplo nos ponen delante de una pequeña fuente de radiación y detrás nos ponen normalmente una pantalla con donde vamos a ser atravesados por ese haz radiactivo vale pues es lo mismo que hacemos en la industria alimentaria vale pasamos los los productos por un túnel en los cuales hay una serie de cortinas por lo tanto no hay posibilidad de que la radiación salga de ese entorno de control que tenemos en el equipo y entonces lo que hacemos es una fotografía de ese producto vale entonces por diferencias de densidades vamos a tener diferentes colores en nuestra en nuestro negativo en nuestro detector vale en que nos ayuda esto al tener diferentes densidades podemos poder valorar si esta yo que sé una hamburguesa si si es la densidad de la hamburguesa que es conocida es diferente a la densidad del metal que también es conocida vale por lo tanto nos va a salir con diferentes diferentes tonalidades vale que ventajas tiene una respecto al otro pues el rayos X ya no recibe esa distinción esa diferenciación entre oye este metal es férrico este metal es no férrico este metal es inoxidable ya nos da igual porque los tres metales tienen la misma densidad vale y también por supuesto el nivel de precisión es mucho mayor que con un detector de metales vale y aparte de los metales pues también podemos detectar otra serie de cosas lo más habitual en la detección de objetos extraños suele ser los metales como siempre pero también piedras o cristales vale suele ser otro elemento que puede estar presente en algún alimento porque al fin y al cabo pues muchos alimentos vienen de la tierra y pueden tener pues arena alguna 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 piedra y demás y últimamente lo que está más de moda son dos cosas la detección de huesos en la industria cárnica huesos y cartílagos y la detección de los plásticos en casi todos los productos ¿no? ¿los plásticos se pueden detectar con los rayos X? Algunos algunos sí vale como decía antes en función de la densidad de los contaminantes podemos vamos a tener una fotografía u otra entonces los plásticos que son muy densos como puede ser un PVC un teflón que suelen ser los plásticos componentes de las cintas transportadoras pues a lo mejor en determinados productos sí es posible verlos ¿vale? ciertos plásticos si son muy poco densos pues son muy finitos como los de los guantes y ese tipo de plásticos que están a veces se ponen de moda de manera muy alarmista pues esos plásticos con la tecnología de rayos X es muy difícil de ver sí bueno el tema del plástico de hecho recientemente medios de comunicación grandes lo han tildado a la categoría eso de ay una alerta alimentaria a mí me llamaron que lo mencionaba yo creo que por eso de programas de televisión y tienes que pelearte con el periodista para decirle oye que esto primero no es una alerta porque si hubiera una alerta algo serio a ESAN que es la agencia española de seguridad y mental y intuición mete mano avisa y demás y ahí a veces pues bueno dentro de la labor de los que estamos un poco más en contacto con los medios es intentar aproximar lo mejor que se puede este tipo de cuestiones que tú decías ahora los plásticos están muy de moda ¿es porque ahora se detectan más y mejor o porque hay algún cambio a lo mejor en la forma de producir los alimentos que ha llevado más a su presencia? a ver a nadie le gusta encontrarse ningún objeto extraño en su comida por supuesto un metal no lo que pasa es que la detección de los metales está ya muy pulida muy definida y es muy poco muy poco habitual encontrarse ese contaminante entonces está tan de moda porque es es lo que es más fácil de pasar desapercibido al fin y al cabo ¿vale? entonces pues cuando pasa pues se hace una gran burbuja y y entonces se agranda todo ¿no? pero no es algo realmente preocupante ni mucho menos en función no hay que poner medios obviamente como decíamos antes siempre hay que prevenir hay que intentar prevenir hay ciertas tecnologías que pueden ayudar pero el riesgo cero con el tema de los plásticos bueno con ninguno con ningún contaminante pero con los plásticos el riesgo cero obviamente no existe con los metales tampoco ¿vale? pero bueno hay cosas que se pueden hacer para bajar ese riesgo claro si lo bajas de un 60 lo bajas a un 20 pues oye el empresario está poniendo de su parte en bajar este nivel de 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 defendido ¿no? de alguna forma porque esto no es mí es algo que cuesta mucho explicar a la gente ¿no? el tema de oye que cada vez salgan más obviamente lo que decía Nacho no es deseable que suceda y yo pienso también ¿no? hay que exigir a las empresas oye apretar un poco las tuercas oye vamos a ver qué pasa aquí pero sin crear una sensación al público general de que nos están aquí envenenando pues es lo que parece que los medios hacen claro yo pienso que estamos precisamente históricamente en uno de los momentos de mayor control claro en la producción de alimentos sí, sí pero como y creo que le agradezco mucho la sinceridad porque en verdad o sea es que no existe la máquina que pueda detectar cierta cosa todavía ¿no? o sea muchas veces digo van los deseos del consumidor y de consumidora pero es que a lo mejor la tecnología no se ha desarrollado para una cosa concreta para una problemática concreta yo creo que el compromiso tiene que estar por parte de todos de bueno de poner en marcha los mejores medios técnicos disponibles que hay hoy día que tú tengas el compromiso de ponerlo en funcionamiento de controlarlo de que funcionen bien pero claro ya me gustaría a mí poder decirle a alguien que tengo el 100% asegurado de lo que estoy fabricando de que nunca va a haber una piel que no va a aparecer algo eso sería engañarlo yo desde luego a mi cliente nunca se lo voy a decir decirle trabajamos muy seriamente y todo lo que podemos para minimizar el riesgo de verdad en todo lo posible pero el riesgo cero no existe y yo no sé si algún día se podrá llegar a decir que eso es así y que se puede dar el riesgo cero yo no lo creo pero sí que es verdad que también es un área de los procesos productivos de los procesos de inspección en los que se busca mejorar constantemente nosotros por ejemplo en Sesotec nosotros invertimos un 10% de nuestra facturación anual en I más D estamos siempre intentando mejorar la detección de los detectores de metales y también de los rayos X por ejemplo somos los únicos que hemos incluido inteligente artificial en la detección de metales que nos está dando unos resultados estupendos con productos que hasta ahora nuestros clientes decían no es que mira por la particularidad de mi producto por la particularidad de mi embalaje porque a lo mejor tiene aluminio en el exterior y demás no lo puedo pasar por un detector de metales pues ahora sí se puede entonces es un ámbito en el que obviamente se puede mejorar el riesgo cero no se va a llegar eso es imposible pero todo lo que se pueda bajar ese riesgo pues es beneficioso para todo el mundo yo pienso que el compromiso de la empresa debe ser eso el estar actualizado en ir mejorando la tecnología que usa y sobre todo también controlar que lo que estás utilizando funciona correctamente hacer los controles adecuados un poco comentaba antes lo de la verificación de los sistemas por externo nosotros todos los años se verifican por personal o sea que alguien no lo científico yo soy sino que viene alguien de fuera a revisar toda la máquina y tal y luego es el control diario que tú haces o sea nosotros cada dos horas chequeamos pasamos los testigos o sea nuestro propio trabajo yo puedo tener un director de metales maravilloso pero si luego no estoy pendiente de estar confirmando que la sensibilidad es la correcta que voy cambiando los programas porque efectivamente este producto esta matriz requiere una sensibilidad y tengo que tengo que ponerle este programa y ahora estoy voy a envasar este producto tiene otra sensibilidad y tengo que rectificarlo y además que estar seguro que el operario entiende la importancia de eso y que cada dos horas que cuando le toca pasa a sus testigos en el momento en que hay cualquier pega levanta la mano yo creo que eso también al final es un trabajo de todos y yo creo que ese tiene que ser el compromiso real tanto ellos la parte de investigación y aprovechar la tecnología para cada vez ir mejorando 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 y luego nosotros ir tomando todo eso implementándolo y luego sobre todo en día a día esas lo mismo claro el hacer un buen uso del equipo de mantenerle las mejores condiciones y eso que comentaba Noemí creo que antes no lo hemos mencionado el tema de los testigos que son esas muestras a veces que pasamos para verificar que el director de metales no pierda esa calibración que esté adecuadamente funcionando sí que está funcionando con el nivel de precisión que tú le exiges que tú le exiges claro y me alegra escuchar que Noemí tiene este proceso de calidad porque bueno hay otros clientes que no tienen estos procedimientos y es importante que establecer este tipo de controles este tipo de procedimientos en toda en toda industria nosotros ya vamos estamos ya en ese proceso en el que lo vamos a vincular con la producción entonces cada dos horas es que el mismo sistema te va a decir te lo va a pedir te lo va a recordar ellos lo tienen muy claro porque no lo dejamos vivir la gente pero cada dos horas el propio el propio terminal productivo te va a recordar hora de pasarlo y además hasta que no lo pases va a estar no te deja seguir no te va a dejar seguir no te va a funcionar entonces la forma de decir yo ya estoy tranquila de que esto ya no es una cuestión de compromiso es que realmente ese control se incorpora en el propio proceso productivo y hasta que no se realice pues no podemos continuar con la producción yo creo que tiene que ser un trabajo por parte de todos para que al final podamos decir señores según con la tecnología en la mano y hasta donde podemos llegar todos estamos cumpliendo en la cadena para poder dar el máximo de seguridad en el producto final que usted va a consumir pues chicos ya vamos a ir un rato muy mal hablando parece que han pasado cinco minutos pero yo creo que hemos cumplido la hora o estamos cerca de ella pregunto ¿qué tal lo estáis pasando? ¿estáis a gusto? ¿bien? yo sí es que a mí te gusta yo también y cada vez me lo estoy pasando mejor sí la verdad con el tiempo esto me pasa dos meses tenemos que hacer dos horas claro porque luego tenemos ahí otra grabación esto un poquito a poco va a seguir prolongándose creo que no sé qué opinan a la gente en este punto si alguien ha llegado hasta aquí que seguro que si no que nos cuente oye ¿qué le parece esta? un resultado mínimamente interesante claro esto como sabéis que va a YouTube luego va a podcast a audio a lo mejor hay gente que está ahora pues haciendo deporte nos está escuchando ahí las cosas de seguridad alimentaria que puede ser muy interesante y luego los extractos de redes que estoy seguro que a la gente le van a encantar este tipo de sinergias creo que son muy interesantes entre empresas fabricantes y los también los que suministran y los equipos porque hay un sector muy amplio no solo de industria alimentaria que es un poquito quizá el que yo más conozco sino hasta que os conocía vosotros y algunas otras empresas los que hacéis los equipos de industria o sea eso es otro mundo ¿no? muy grande y además tiene que haber una comunicación porque nosotros en realidad lo que más queremos es que nuestros clientes obviamente que compren nuestros productos pero que que estén contentos utilizándolos y que los utilicen y que los utilicen bien y como decía Noemí si podemos hacer un mínimo desarrollo de software para que el detector de metales te pida hacer un chequeo cada el tiempo que tú le definas oye fantástico se hace que que podemos hacer un cualquier cosa para ayudar a la gente de calidad a utilizar mejor los equipos y y estar más a gusto porque al final es parte de su trabajo jolín eso es justo lo que queremos y por eso nosotros siempre intentamos tener una estrecha relación con 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 nuestros clientes y para ayudarles que bueno pues bueno por eso es que Noemí ha sido como esta primera invitada a este espacio de SESOTEC bueno darte las gracias por venir de nuevo y que no cuéntanos un poquito en qué estáis ahora en Muñoz y Puján para cuando ves tu Manuela y el LinkedIn diga uy a ver si Noemí ha comentado y la última actualidad no pero eso ha dicho déjanos en buen lugar digo madre eso él iba por ahí algo esta mañana él iba por esta mañana pues mira precisamente estamos montando una nueva línea de envasado sí que el final de línea es uno de los puntos que tengo que trabajar donde además pues eso quiero aprovechar para que sea una línea lo más automatizada posible y luego por el tema del control de final de línea pues para nosotros siempre siempre importante nosotros hemos apostado por los controles a efectos durantes y queremos que ese chequeo último bien hecho a nosotros personalmente nos da mucha garantía mucha tranquilidad porque yo para estar tranquilo o para decirle a mi cliente que esté tranquilo yo tengo que estar tranquilo es que si no yo eso no y bueno pues estamos trabajando ahora en una nueva línea de envasado con bueno pues con la finalidad de poder seguir dando un paso más tanto a nivel de cantidad como de calidad de producto final ofertado es lo que te decía al principio que la potencia sin control yo creo que en mi opinión de poco de poco no sirve capacidad productiva por supuesto es importantísimo pero yo creo que a día de hoy es mucho más importante poder decir poder mirar a tu cliente en la cara y decirle estate tranquilo que estás apostando por alguien que va a hacer todo lo posible y todo lo que está en sus manos técnicamente y con todo el compromiso de hacer todo lo que sea necesario para darte el nivel de seguridad más alto que pueda ofrecer pues chicos ha sido un auténtico placer Nacho ¿cómo valoras luego para cuando los jefes dirán que tal ha ido la cosa bien para hacer el primero están ahí luego pendientes yo creo que ha quedado muy interesante muy chulo seguimos grabando con más invitadas luego tenemos una charla muy interesante con Yashid con el compañero de SESOTEC y con Sara Garrido que está a punto de llegar seguramente así que vamos a recibirla también con un fuerte saludo Nacho de nuevo muchas gracias por estar aquí espero que nos volvamos a ver pronto es un placer estar aquí contigo y bueno a los demás que estéis aquí espero que os haya gustado dejad por ahí vuestros comentarios vuestros aportes y también alguna sugerencia de próximos invitados que les gustaría ver por aquí el mundo de Linkedin que es tan amplio tan apasionante seguro que salen por ahí nombres en comentarios muy chulos así que nada gracias por vernos y hasta la próxima un abrazo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!